De la pandemia del coronavirus a la llamada ciberpandemia. Ataques informáticos a empresas que han crecido en los últimos meses como consecuencia del teletrabajo y un mayor uso de los espacios digitales para almacenar datos y archivos. Según un estudio de Checkpoint Research en España, una empresa está siendo atacada una media de 1.051 veces por semana en los últimos seis meses, frente a los 832 ataques por empresa a nivel mundial. Debido a la omnipresencia de lo tecnológico y a medida que la economía se vuelve más digital, esta creciente amenaza está superando la capacidad de la mayoría de las compañías para gestionar eficazmente su parte online. El 71% de los archivos maliciosos en España fueron enviados a través de correo electrónico. Estos ataques afectan a grandes servicios y empresas. En marzo, los equipos del Servicio Público de Empleo Estatal fueron atacados y bloqueados, al igual que la empresa Colonial Pipeline, que suministra aproximadamente el 45% del combustible que se consume en la costa este de Estados Unidos. Para evitar que esto suceda, se recomienda la prevención en tiempo real, revisando y comprobando el nivel de seguridad y la relevancia de las infraestructuras de la red, los procesos o manteniendo actualizados los dispositivos móviles conectados. ¡Gracias! 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 Gracias.